Chicas y chicos, ya nos cambiamos y vamos a ir a ver qué encontramos de cena y vamos al centro a pasearnos un ratito. Chicas y chicos, vamos a buscar un lugar donde ir a cenar. ¿No te cambiaste? ¿No te pusiste ese pantalón? Es que el clima, oh my gosh, mi esposo está mirando un accidente, perdón, sí, hay muchísimos accidentes, esperemos en Dios que esté bien, porque el carro estaba como volteado, pero sí, miren, son las 7 y media y ya hoy oscurece más tarde, llegamos a descansar un ratito al hotel y ahorita vamos a ver qué es lo que encontramos para cenar, bueno, pues vénganse con nosotros, vamos de paseo. Al momento está aquí, se llama The App, ay Dios, que es un gym y vamos a explorar, vamos a ver qué hay aquí. Es como un shopping center, ¿no? Outlets, ¿no? In stores. Sí, tiendas. Sí. Hay un gym aquí arriba. Vamos a ver qué es. Hay lugares para comer también. Sí. Hay restaurantes. Sí. Pero a ver aquí, qué es lo que hay aquí dentro. Hay una tienda de nike. Sí. Hay un pequeño centro de compra. ¿Me activo de aquí, mira? Te vendo? Es muy bonito la estructura. Ajá. ¿Puedes ir allí, no? Uh, creo que este es un... un... teatro, ¿no? Ajá. este es un teatro Temporario close Si nos dicen que si nos sentamos afuera Nos sentamos afuera Ya se siente agradable el clima Sí ¿Estás bien? ¿Tengo aquí la mesa? ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? Es bien ¿Puedo estar aquí? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos a ver, mira! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! esto es lo que es que me guste, miren mis corazones, vamos, yo me pedí una ensalada y una sopa, tiene poblano, chile poblano, está deliciosa, igual es que se pierda en la panza, no traemos mucha hambre, pero ya para no costarnos con la panza vacía, pues, vamos a cenar y nos vemos ahorita al ratito. Bueno, buenas tardes, ya es tarde, ahora nos venimos a terminar al centro, venimos con nosotros, acompáñenos de estas vacaciones, miren que grande y alto está, está lleno, hay mucha gente y nos toca caminar, chicas y chicos, cuando vengan, les recomiendo que se traigan sus zapatos bajitos, confortables y tenis, y vengas, tráete ropa confortable, tráete ropa de todo, en la noche, se pone todavía un poquito fresco, con una sudadera que te cargues, es más que suficiente, y tráiganse ropa confortable, como les dije, vamos al Riverwalk, Karen, let's go, de regreso, sacar fotos, unas fotos ahí. Ok, so, Mira ahí está la CV y esa ahí. Ok. Yo está la CV y esa. No, no. Aquí está donde no hayas el techo I've been down to sit somewhere like this I've been so frustrated It's so cold A restaurant Is it a hotel, right? Yes It's a restaurant No, it's a restaurant In United States Meanwhile they were the company and the water are more comfortable using the viewers and the other one and the other one and the other one I was having to travel and I was having to travel and I was having to travel Miren que bonita planta de Lavender. Miren que bonita planta, miren que bonita viña, pero es planta de Lavender. Y huele súper rico, miren las plásticas aquí en el piso. Muy delicioso, miren que bonita liceo. Vamos a gustar. Miren las chicas un poco que miren, yo voy a gustar, pero estamos esperando. Estamos esperando. Venimos bien cansados porque tenemos que caminar como 30 minutos para el Riverbank y otros 30 minutos de regreso. Miren las chicas. 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 Gracias. 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 Chicas y chicos, llegamos a Buckis. a estrechar un poquito los pies y vamos a ver qué es lo que se ve aquí esta tienda me encanta me encanta todo lo que hay aquí a la verdad era mi esposo porque va a decir que me perdí miren qué bonito el cuadro, me gusta mucho esta tienda porque tiene de todo así es mis corazones ya vamos de regreso a casa ya extrañamos a nuestros hijos y ellos nos extrañan nosotros estábamos impuestos siempre que íbamos de vacaciones pues me los llevaba a los tres y ahora que ellos ya están grandes pues ya no se puede ustedes ya saben chicas cada quien tiene su trabajo tienen su rutina y pues no nos pueden acompañar pero bueno mis corazones seguimos nuestro camino uy vamos a seguir nos falta muy poquito para llegar a casa ya le dije a mi esposo vamos a llegar a de perdido caminar un ratito estrechar los músculos los huesos vamos a seguir vamos a seguir